Buenas tardes. Buenas tardes, Eli. Bien, bueno, antes de empezar, tengo dos noticias buenas y una media buena, bueno, perdón, una media mala. Las dos buenas es que este es el último tema del parcial. Esa es la primera noticia buena. La segunda es que está fácil. Y la noticia medio mala es que, bueno, ya va a quedar activa la prueba para que la puedan desarrollar durante el transcurso de la tarde, a partir de las tres que termina la clase, vienen hasta el fin del día para desarrollarla. No creo que les cause mucho problema a la prueba, ya que es únicamente, o mejor dicho, los temas que se evalúan son únicamente la teoría de problemas de valor inicial, todo aquello que hablamos de una función que sea Lipschitz y todo eso. Y segundo, también se evalúa la parte de método de Taylor de orden N, donde, pues, básicamente entra en el método de Euler, de Taylor de orden dos y cuando mucho podría ser un Taylor de orden tres, pero por lo menos los de orden uno, que es el de Euler y el de orden dos, que lo vimos en clase, eso lo van a poder desarrollar sin problema, siguiendo los esquemas del archivo Excel que les compartí. Solo en el caso de que tocase un método de Taylor de orden tres, habría que desarrollar uno siguiendo las pautas del mismo método de Taylor de orden dos, o haciendo la mano también, que no es complicado. Entonces, pues también la prueba no está muy compleja en ese sentido. Le puse una duración de una hora, puesto que en sí la comprobación de, o mejor dicho, la parte de Lipschitz no es compleja. Y ya teníamos un par de métodos para desarrollarlo y los métodos ya si es de Euler o de orden dos, pues ya los tenemos hechos solo para sustituirlos en archivo Excel, así que tampoco llevaría demasiado tiempo, considero que con una hora es tiempo más que suficiente. Cualquier cosa voy a estar pendiente durante el día, que si de repente hay algún ejercicio con alguna redacción que no se entienda, yo voy a estar pendiente de todo eso, igual que como con el examen. Bueno, tenemos... Ah, otra cosa que les iba a comentar con respecto al foro, me parece que no sé por qué yo recuerdo haberle dado a extender el pedido hasta ayer y luego de diversos reclamos y observaciones que me hicieron, pues fui a revisar y resulta que no lo había puesto, lo cual se me hizo extraño, supongo que no lo guardé. Entonces, no, di el chance también para hoy, hoy si no han hecho ninguna actualización en el foro o si le faltaba algo, hoy todavía tienen ese chance para realizarlo. Entonces, bueno, dicho todo esto, vamos a entrar de lleno con este último tema que, pues en teoría es sencillo de de afrontar. Entonces, el último tema nos sirve para resolver o mejor dicho para aproximar las soluciones de ecuaciones diferenciales de segundo orden, es decir, ecuaciones diferenciales de este tipo. T, Y y Y prima. Y una cuestión adicional que no lo coloqué en el título es que estas ecuaciones diferenciales de segundo orden son, o mejor dicho, los problemas que resolvemos no son problemas de valor inicial, son problemas de valores en la frontera. O sea que, si tenemos un, una ecuación diferencial de segundo orden como esta, tiene su intervalo de definición. Y en lugar de tener, las condiciones de este tipo, que Y de A sea alfa 1 y que Y prima de A sea alfa 2, esas serían condiciones iniciales, en lugar de tener esas, tenemos condiciones de frontera, que significa, yo tengo que Y de A es alfa y Y de B, es decir, el otro extremo, es beta. Es decir, yo solo conozco el valor de la función en los extremos del intervalo. Los típicos problemas de este estilo son los problemas, por ejemplo, de análisis de temperatura en una barra con extremos fijos, de repente con los extremos aislados o con extremos a cierta temperatura. También con el movimiento de de cuerda o de una o de una cuerda que hace movimientos oscilatorios. Pueden representarse mediante este, mediante un problema de valor en la frontera y pues así podemos generar un sinnúmero de de aplicaciones. Entonces, en general, este es el problema de valores en la frontera que nos interesa, pero para los fines de la clase vamos a reducirlo un poquito más y además esta ocasión diferencial de segundo orden va a ser lineal. Eso quiere decir que el problema se va a transformar un poquito porque lo que vamos a tener es la siguiente forma. Tenemos p de x perdón, p de t sería en este caso sería más q de t por y más r de t por y prima obviamente y prima de t y y de t y de t déjenme corroborar que estoy colocándolo en el orden correcto de hecho están justo al revés voy a escribirlo de nuevo están justo al revés el p de x o el p de t aunque bueno en el libro están utilizando x para la variable así que vamos a hacer solo ese pequeño cambio igual el nombre de la variable es lo de menos ok entonces p de x por y prima de x obviamente más q de x por y de x más r de x esta es la estructura modelo de nuestro problema de valor en la frontera con estas mismas condiciones de acá ok entonces nosotros vamos a desarrollar una forma de aproximar la solución de este problema entonces la cuestión va a ser la siguiente vamos a buscar una forma de aproximar estas derivadas pero antes de eso vamos a tener que discretizar el problema se pasa un proceso de discretización que lo que significa en que vamos a tomar este intervalo y en lugar de tomar una aproximación continua es decir en cualquier número real igual como lo hemos hecho en los temas anteriores vamos a tener un mallado o una malla que va a consistir en tener una serie de nodos que exactamente son n más 2 nodos esos nodos serían x0 que es el extremo izquierdo luego x1 x2 x3 así hasta xn mayúscula y xn más 1 que es el extremo derecho sería b aquí hay una primera diferencia con lo que hemos hecho antes y es que aquí estamos utilizando n más 2 nodos en lugar de n más 1 como siempre lo hemos hecho entonces ¿por qué aquí usamos n más 2? porque al final de cuentas siempre nosotros determinamos una cantidad o mejor dicho aproximamos la función en un total de n puntos anteriormente teníamos los problemas de valor inicial que nos daban el nodo la función en el nodo 0 y de ahí los otros n nosotros lo determinábamos con algún método en este caso pues como ya conocemos el inicio y el final entonces los n nodos en los que los vamos a determinar son los de adentro los nodos interiores entonces ¿qué sucede? pues tenemos igual que antes definimos nuestro tamaño de paso puesto que las distancias entre estos nodos son constantes que se define de la misma manera y pues con ese h cada x j es simplemente a más j por h entonces la parte del mallado es exactamente la misma solo que hay que tener en cuenta que tenemos n más 2 nodos en lugar de de n más 1 y de hecho acá abajo no es entre n es entre n más 1 ¿por qué n más 1? porque si yo hago esta partición del intervalo de a a b lo que genero son n más 1 intervalos de x 0 a x 1 de x 1 a x 2 y así hasta x n hasta x n más 1 son n más 1 intervalos ok entonces listo y pues aquí j varía desde 0 hasta n más 1 ok entonces tenemos nuestro mallado como siempre y la cuestión ahora va a estar en lo siguiente que para hacer estas aproximaciones lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar uno de los de las aproximaciones de las derivadas que vimos en el parcial pasado vamos a utilizar una fórmula para aproximación de la segunda derivada y una fórmula de aproximación para la primera derivada de tal manera que esas aproximaciones de la derivada sean de 2 en 2 de ahí es que el método de diferencias finitas que vamos a utilizar sea de orden 2 porque las aproximaciones utilizadas son de orden 2 entonces la cuestión sería como sigue y recordemos que la segunda derivada en el modo xj o xy era igual y digo igual porque voy a colocar el término del error una expresión como esta es 1 entre 2 h perdón esa es la de la primera derivada es 1 entre h cuadrado luego y evaluado en x sub j menos 1 menos 2 veces y en xj más y en xj más 1 esta es la fórmula que teníamos para la aproximación de la segunda derivada y pues si le añadimos el error teníamos esta cantidad de aquí de hecho entre 12 la cuarta derivada evaluada en algún x sub j entonces esta aproximación es de orden 2 porque el error depende de h al cuadrado entonces como este h está al cuadrado esta aproximación era de orden 2 y además también hayamos hecho una aproximación para la primera derivada centrada en xj y que también sea de orden 2 y ese era este 1 entre 2h y en x sub j menos 1 más y x sub j más 1 perdón aquí era era menos y están al revés o sea que es x sub j más 1 y evaluado en x sub j más 1 menos y evaluado en x sub j menos 1 y pues el término del error era de orden 2 era cuadrático y tenía esta forma perdón aquí es ya la 3 y evaluado en algún eta sub perdón si eta sub j y pues tanto eta sub j como si sub j están en el intervalo de x sub j menos 1 a x sub j más 1 entonces eso solo para tomarlo del parcial pasado estas dos fórmulas entonces primero este de aquí lo vamos a reemplazar por un y bueno cuando ya quitamos no los errores los vamos a dejar primero voy a simplificar un poco esto lo voy a llamar simplemente y sub j menos 1 este y sub j y sub j más 1 haciendo ese cambio y sustituyéndolo todo acá arriba lo que nos va lo que nos va a quedar son las siguientes ecuaciones va a ser 1 entre h cuadrado y j menos 1 menos 2 y j más y sub j más 1 menos h cuadrado sobre 12 y a la 4 eta sub j perdón si sub j igual a y aquí tenía bueno tenía primero p de x sub j y luego la primera derivada que se aproxima con esto 1 sobre no de hecho tendría que ir todo esto 1 sobre 2h por y sub j más 1 menos y sub j menos 1 menos h cuadrado sobre 6 la tercera derivada en la de eta sub j y pues a esto se le agregan los otros términos que aquí esos no que puedan cambiarse era q de x sub j por y sub j más r de x sub j entonces que nos va a quedar aquí juntemos si juntamos nosotros todos la parte de los errores y nos quedamos con lo demás prácticamente lo que quedaría es lo siguiente va a quedar esta parte de aquí igual a perdón mi error aquí igual a p de x sub j por todo esto más q de x sub j por y sub j más r de x sub j o evaluado en x sub j más todo el término del error que terminaría quedando h cuadrado sobre 12 y entonces sacando los factores comunes quedaría la cuarta derivada de y evaluada en c sub j menos dos veces dos veces porque aquí quedaba 6 y sacamos el factor como en 12 y sería p de x sub j por la tercera derivada evaluada en eta sub j entonces esta es la aproximación y nosotros quitamos perdón esta sigue siendo una igualdad si quitamos el término del error entonces nos queda el método de diferencias finitas de orden dos entonces este método y bueno pues si ya quitamos los los errores lo que nos va a quedar pues van a ser los doble b recordemos que doble b siempre lo usamos cuando ya quitamos la parte del error cuando ya eran aproximaciones y lo que nos quedaría es esto 1 entre h cuadrado doble b sub j menos 1 menos 2 doble b sub j más doble b sub j más 1 igual a p de x sub j entre 2 h doble b j más 1 menos doble b j menos 1 más q más q de x sub j que sub j más r de x sub j pero aquí todavía no se logra ver con precisión cuál sería el método como tal entonces lo que vamos a hacer es agruparlo de la siguiente manera vamos a pasar todo lo que tenga perdón aquí hay un doble este es doble b vamos a pasar todo lo que esté multiplicado por doble b al lado izquierdo y todo lo que no tenga que ver con doble b va a quedar al lado derecho y de hecho este h cuadrado para que no esté molestando también vamos a multiplicarlo a los dos lados vamos a multiplicar por h cuadrado para quitarlo de aquí y aquí que no quede estorbando este h entonces bueno que nos va a quedar haciendo todo el álgebra necesaria nos va a resultar este método primero va a quedar menos y aquí entre paréntesis uno más h medios p de x sub j doble b j menos uno eso sería tomar todos los doble b j menos uno tomar el factor común y lo que nos quedaría es eso de ahí sería dos más h cuadrado por q de x sub j y esto sería lo que va multiplicado por el doble b sub i perdón doble b sub j y lo del lado o mejor dicho lo del doble b sub i más uno es uno más perdón uno menos h medios de p de x j doble b j más uno y esto nos va a quedar igual a menos h cuadrado r de x sub j ok entonces de aquí es donde surge el método de diferencias finitas ¿por qué? estos son eh está dado en términos de x sub j pero nosotros sabemos que aquí j varía desde donde a donde primero no puede empezar en cero porque si empezara en cero aquí tendría j sub menos uno y no no tengo yo esa cantidad tiene que empezar en uno luego dos tres y así ¿hasta dónde? bueno el último término es doble b sub n más j si yo pusiera n más uno que es el último de los doble b pues no podría porque tendría doble b sub n más dos y no hay ese nodo el último nodo es doble b sub n el último nodo está en la es la posición n más uno entonces va a ir hasta n entonces ¿qué nos va a quedar? tenemos un sistema de n ecuaciones ¿cuántas variables tengo? pues tengo un total de n ¿por qué? eh aunque yo tengo en total una cantidad bueno mi doble b serían esto ¿verdad? doble b cero doble b uno doble b dos doble b n doble b n más uno aunque yo tengo n más dos variables aparentemente las condiciones de frontera me dan este valor y este así que no son desconocidos así que las únicas variables que me quedan son estas de aquí son un total de n variables y aquí tenemos n ecuaciones ¿y qué otra particularidad tenemos entonces de este sistema que nos quedó? y es que si estas son las variables esto es doble b es un sistema lineal porque tanto p como q como r son funciones conocidas por lo tanto estos son escalares todo esto es un solo número expresado una vez se calculan ya solo queda expresado así que al final nos queda un sistema lineal ¿cómo se resuelve un sistema lineal? pues armando una matriz y armando una matriz el vector independiente y luego para obtener el vector de variables solo multiplicamos el vector independiente a la izquierda por la inversa de la matriz que generan todos estos coeficientes de aquí y ese es el enfoque que vamos a utilizar vamos a construir la matriz que se genera de este sistema y luego simplemente utilizando cualquier herramienta que calcule inversas de matrices puede ser una calculadora como la Texas si la tiene a disposición o si no pues utilizando el programa Optive que es gratuito simplemente calculamos la inversa y la multiplicamos por el vector independiente y obtenemos los doble b entonces antes de armar la matriz donde va a empezar usted usted ya automáticamente va a empezar de aquí no hace falta hacer toda esta deducción porque esta es parte de la introducción del método usted va a empezar con esto y a partir de aquí va a construir la matriz el vector independiente y resolverlo entonces como tal no es difícil solo tiene bastante trabajo de carpintería porque lo que hay que hacer es construir toda la matriz entrada por entrada ahora hay un ligero detalle aquí si nosotros nos fijamos bien si yo hago J igual a 1 de momento a esta le voy a poner una consta una le voy a poner A sub i B sub o A sub j B sub j y C sub j solo para ilustrarlo porque aquí lo que quiero es que nos quedemos con esta idea si yo pongo J igual a 1 y a esto le voy a poner D sub j ¿Qué me va a quedar? me va a quedar A1 W0 más B1 W1 más C1 W2 igual a D1 ok en esta ecuación o en este si en esta ecuación de aquí del sistema solo tengo dos de las n variables porque W0 ya lo conozco esto es una constante lo puedo despejar acá de hecho aquí me va a quedar B1 W1 más C1 W2 igual a D1 menos A1 W0 luego si yo hago J igual a 2 lo que me va a quedar es A2 W1 más B2 W2 más C3 perdón C2 W3 igual a D2 y aquí yo tengo tres variables tengo tres de mis n variables y si hago J igual a 3 y con este este va a ser el último que hacemos y así escrito si hago J igual a 3 tengo A3 por W perdón W2 más B3 por W3 más C3 por W4 igual a D3 entonces con estos tres ecuaciones vámonos vayamos dándonos vayamos dándonos una idea de la matriz entonces la primera columna van a ser los coeficientes de W0 perdón de W1 W0 no porque es conocido la segunda columna van a ser los coeficientes de W2 la tercera de W3 y así hasta WN entonces entonces de momento cómo va esta matriz primero B1 luego va abajo y A2 y en la tercera ecuación ya no hay ningún ya no aparece W1 ¿verdad? o sea el W1 solo apareció aquí y aquí entonces en la tercera ecuación el coeficiente sería 0 en la cuarta ¿qué creen? va a ser 0 también en la quinta va a ser 0 en la sexta va a ser 0 y en todos hacia abajo va a quedar única y expresivamente ceros porque nuestra ecuación de indiferencias que es como se llama esta de aquí para cada J solo hay tres W a lo más que van a quedar con un con coeficiente todas las demás van a ser 0 por cada J ok ahora veamos qué pasa con W2 W2 en la primera ecuación es C1 en la segunda es B2 en la tercera es A3 y en la cuarta ya no aparecería el W2 entonces luego iría 0 y luego seguirían todos 0 hacia abajo y por último en el W3 vean que en la primera ecuación no hay W3 así que empezaría en 0 luego en W3 aparece con la constante C2 de ahí con B 3 y que creen si hiciésemos J4 aparecería el W3 con A4 y a partir de ahí sería 0 todo hacia abajo entonces aquí hay una especie de comportamiento que quiero que es el que ustedes observen y es que prácticamente si nosotros seguimos ampliando esto voy a tener 0 0 luego voy a tener C3 B4 A5 y de ahí ceros y todo 0 si pasara al siguiente tendría 0 0 0 luego C4 B5 y A6 y de ahí van a quedar ceros todos los demás tengan en mente que aquí entonces hay puro 0 entonces realmente la matriz como nos va quedando aparentemente es como una sola especie de diagonal por decirlo así una sola especie de diagonal que recorre todo esto hasta que se termine la matriz pero esta especie de diagonal gruesa que estoy armando aquí no es exactamente una diagonal porque tiene estos términos acá abajo y acá arriba pero lo que sí podemos decir es que la matriz que nos queda es tridiagonal porque lo único que no es 0 son los que están en estas tres diagonales la diagonal principal la de arriba que es la el nombre específico me parece que era diagonal superior no recuerdo bien el nombre y esta sería la primera diagonal inferior entonces todas estas tres juntas pues le dan el nombre de matriz tridiagonal entonces la fórmula exacta ahorita se la voy a colocar como quedarían las matrices ya de forma exacta lo que quería destacar era este comportamiento de la matriz entonces las formas exactas ahorita se las voy a poner el sistema va a tener esto permítame ok debería colocarse altos no si ha copiado termina aquí ahora si si vamos a ver vamos a hacerlo más grande entonces el sistema de arriba nos va a quedar de esta forma a por w igual a b donde pues la va a quedar con esta forma observen que tiene el comportamiento que les dije en estas tres diagonales de aquí hay números y en todo lo demás van a quedar cero lo otro es que ustedes pueden observar que prácticamente para calcular los elementos de la diagonal principal solo hay que hacer lo mismo varias veces es 2 más h cuadrado por q1 2 más h cuadrado por q2 así hasta 2 más h cuadrado por qn y en estas dos diagonales de aquí pues la idea es muy parecida aquí van a quedar 1 menos h entre 2 por p x sub 2 así hasta el último y lo de arriba es de hecho parecida a la otra diagonal solo que aquí consigno más entonces lo que hay que hacer es simplemente construir esto línea por línea porque si se fijan fila por fila el valor de o el nodo que se evalúa es siempre el mismo x1 x1 y x2 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 la tercera línea sería cero y esto evaluado en x3 este evaluado en x3 este evaluado en x3 y así irían todas las filas mi vector de variables son los w observe que va desde w1 hasta wn como tal son nuestras n variables el w0 y el wn más 1 ya los conocemos y el vector de constantes pues si se fijan tiene más o menos la forma o mejor dicho tiene casi la forma de esta parte de aquí si ustedes se fijan en todos los nodos entre el 2 y el n-1 son de esa forma pero en los extremos si aparecen esos términos pero van agregados otras cosas ¿por qué van agregados otras cosas? como les mostraba aquí en la primera ecuación esta parte ya es conocida entonces pasa a ser parte de la del vector de constantes entonces este d1 resulta ser esta expresión y luego les dije que iría menos a 1 por w0 que es esta parte de aquí la razón por la que aquí queda más en lugar de menos es por cómo se definen cada una de las expresiones observe que los a sub i o como les llamé yo a sub i se definen de entrada como números como si tuviera un negativo acá siempre ya los consideramos como que va a ser aquí con negativo negativo todo esto por eso queda signo positivo ya en la fórmula final y de igual manera este término que aparece aquí sigue exactamente la misma idea solo que en este caso analizamos cuando j es igual a n cuando j es igual a n lo que nos deja es que este término ya es conocido así que al despejarlo en la ecuación en diferencia nos queda esto entonces la idea va a ser entonces resolver este sistema para un problema en específico entonces para ilustrar voy a dejar empezado un ejercicio que tengo pensado terminar mañana y pues mañana también hacemos más ejercicios de forma un poco más rápida entonces vamos a ver ejemplo consideremos lo siguiente entonces usando n igual a 9 resuelva aproximadamente el siguiente problema de valor en la frontera entonces el problema es y' igual a menos 2 entre x y' más 2 entre x al cuadrado por y más seno de logaritmo natural de x dividido entre x al cuadrado el intervalo es de 1 a 2 y pues las condiciones de frontera son que en 1 la función vale 1 y en 2 la función vale 2 ok entonces cuál sería la situación aquí bueno uno plantea la ecuación en diferencias es lo primero la ecuación en diferencias tiene esta forma es 1 más h medios p de x sub j por w sub j menos 1 más 2 más h cuadrado por q de x sub j w sub j así y aquí pues la diferencia es que este va a ir perdón este es menos es 1 menos h sobre 2 p de x sub j w de j más 1 igual a menos h cuadrado por r de x sub j ok 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 entonces aquí la cuestión que es pues resulta que p de x es simplemente menos 2 entre x y ya q de x es 2 entre x al cuadrado y r de x es pues seno de logaritmo de x entre x al cuadrado entonces entonces si nosotros sustituimos todo esto en términos de x sub j la ecuación de indiferencia nos va a quedar así menos 1 más h medios de esto el 2 se cancelaría quedaría y como aquí estaba positivo multiplicado por este negativo de aquí quedaría entonces menos h sobre x j w sub j menos 1 aquí que es 2 más h cuadrado por esto de aquí 2 h cuadrado entre x al cuadrado por w sub j menos y aquí va a quedar 1 más h entre x sub j por w sub j más 1 igual a todo esto de aquí que sería entonces menos h cuadrado seno del logaritmo de x sub j entre x sub j al cuadrado este es el esquema lo que resta es armar la matriz y luego y bueno una vez armada la matriz lo que toca es resolverlo entonces el ensamblado de la matriz y la solución la vamos a dejar para mañana vamos a hacerlo en octave todo ensamblado de tal manera que vamos a usar un doble ciclofor para o mejor dicho si creo que vamos a utilizar un doble ciclofor para construir la matriz y el vector independiente una vez construido es más sencillo resolverlo ok entonces de momento vamos a dejarlo hasta aquí no sé si hay alguna pregunta antes de o de lo que hemos discutido hoy ok si todo está claro entonces no tiramos mañana tengan feliz tarde gracias que le no tiramos esta no tiramos